El portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado este lunes y ya navega por el canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23. Después de repetidos intentos desde la madrugada de lunes, los trabajos dieron fruto y lograron removerlo con la ayuda de la marea alta. La autoridad del canal de Suez mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal después de una semana en la que había estado en horizontal bloqueando el paso del canal en ambos sentidos. En el vídeo publicado por la autoridad gestora, se puede ver cómo el portacontenedores flota en las aguas del canal y se mueve sin ayuda de los remolcadores, mientras escuchan las sirenas de los barcos que celebran la hazaña después de varios días de labores de traga y tracción. Por su parte, la firma de servicios logísticos, LED Agencies, que opera en el canal, afirmó que el barco está navegando directo al norte, rumbo a la zona central del canal, donde podrá anclarse en el gran lago. La navegación quedó suspendida después de que el barco, de bandera panameña y propiedad de la naviera taiwanesa Evergreen, con 18.000 contenedores a bordo, quedó encallado en medio de fuertes vientos y una tormenta de arena que azotaba Egipto. Esto ha generado un embotellamiento en el canal de Suez, por el que pasa más del 10% del comercio mundial y el 25% de contenedores, que alcanzaba este lunes los más de 365 barcos, según el último recuento de LED Agencies.